Dime qué puedo hacer Si dinero ya va, yo triplicaré Dime qué puedo hacer La quiero bien Pero ella sueña con él Aunque eso no puedo, ella sueña con él Cuando él se va Descubrir la engañada que está Dime qué puedo hacer Si dinero ya va, yo triste estaré Dime qué puedo hacer Cuando él se va Descubrir la engañada que está Dime qué puedo hacer Si de luto ya va, yo triste estaré Dime qué puedo hacer Dime qué puedo hacer Dime qué puedo hacer Dime qué puedo hacer